¿Qué tal amigos? Me encuentro aquí en lo que es parte de la Tierra Caliente y vamos a bajar a un pueblito que está acá abajo, son aproximadamente 3 kilómetros pero sí, está un poco complicada la carretera, bueno ahorita lo van a ver, se lo voy a mostrar para los que se preguntan y cómo es que viaja Miki, por dónde anda o en qué se traslada esta camioneta es la que me prestan, con esta yo trabajo, con esta yo transporto personas, o sea turismo pero no nomás turismo, sino que también para todo tipo de eventos, conferencias, escuelas como ahorita que venimos aquí, traje una familia, un difunto, un velorio y a muchas cosas más y esta es la camioneta que yo ocupo para andar viajando por todo el país y sus rinconcitos de Guerrero vamos a bajar al pueblo, bueno amigos, aquí es donde empieza la aventura empezar a recorrer unos pequeños kilómetros, son alrededor de 3 kilómetros más o menos un poquito menos o un poquito más, pero en eso andan este pequeño camino este camino conecta de la carretera federal de Iguala, Ciudad Altamirano pasando por Teluluapán a 20 kilómetros, está la desviación hacia San Francisco y de la carretera federal hacia el poblado de San Francisco son aproximadamente 3 kilómetros donde pues hay que bajar con mucha precaución, como ustedes lo están viendo pues si está el camino un poco estrecho, verdad, y hay que tener mucho cuidado, bastante precaución para que no pase un percance y hay que tomar las cosas con mucha calma también hay que ser muy fríos en la manejada como ven ustedes, pues estos paisajes hermosos que ustedes están viendo que les estoy compartiendo con mucho cariño para ustedes, espero les esté gustando y así es el camino, todo es concreto, todo es concreto hasta al llegar al poblado así que vamos a seguir avanzando, se los voy a seguir mostrando espero les esté gustando este pequeño videíto que les estoy compartiendo para ustedes, así que si no te has suscrito no olvides suscribirte mi amigo como ven, si está complicado el asunto, verdad, para bajar pero ahora sí que es parte del trabajo, es parte de los servicios que nos piden y ahorita vamos a pasar por unos arroyitos de agua está bonito, está bonito el pueblito aquí te olvidas de todo lo que es la ciudad, verdad, para los que ya les gusta mirar así cerquita del campo y todo esto así que vamos a continuar con este caminito y así como este camino, así hay muchos en todo el país así como de estos, así como estos paisajes aquí nos encontramos en lo que es la tierra caliente son montañas, son montañas exactamente lo que se encuentra aquí y aquí es donde bajamos, de verdad amigos que es una experiencia bonita venir a este tipo de pueblos, recorrer estas carreteras también o sea, es bonito en toda mi trayectoria como conductor pues sí se me ha hecho unas bonitas experiencias conocer miles y miles de carreteras, miles y miles de kilómetros muchos y muchos paisajes tan hermosos como es este lugar sin duda alguna, uno de los mejores que he visto y que he despertado manejando más que nada en estos pequeños lugares bueno amigos, esto es parte del caminito, miren el agüita en la cascadita, todo todo está bonito aquí pues está angosta la carretera, me dirán para subir si está un poquito un poquito empinada pero pues no hay otra, es trabajo, trabajo, es trabajo, verdad espero les esté gustando vamos a llegar al pueblito, ya estamos cerquita bueno, la aventura no acaba aquí mis amigos como ven, estamos aquí pasando un arroyo y pues como son piedras aquí, la camioneta se patina tres pequeños ríos fueron los que pasamos y el agua pues sí se siente muy fresca es algo que se da de por sí en las montañas muchos pequeños, como de estos ríos, arroyos como les llamen en tu lugar de origen, verdad y pues vamos a seguir continuando vamos a seguir avanzando hacia hacia el bonito pueblo de San Francisco ya estamos cerquita, ya estamos a unos cuantos a unos cuantos metros por llegar así que vamos vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando La ciudad de Guadalajara Bueno amigos Hemos llegado al pueblito Son alrededor de unas 20 casitas más o menos Si está un poquito complicado el camino Para bajar y los 3 ríos que vimos Aquí se unen, aquí pasan los 3 Esa agüita Suave, bien calientita Bueno amigos, pues como ven Ya llegamos al pueblito Son estas casitas que se ven aquí entrando Y pues hasta aquí podemos llegar nada más Porque ya subimos más arriba Y no se puede, es una subida empinada Hasta aquí nos vamos a estacionar Bueno, ya estamos estacionados Aquí vamos a esperar a la gente Y de aquí ya partimos Bueno amigos, espero les haya gustado esta bonita naturaleza Vean así la carretera Así es el tramo que conecta De la carretera que viene de Ciudad Altamirano A Iguala Y nosotros nos desviamos aquí a San Francisco Se llama el pueblo perteneciente A Telo Luapan Guerrero Bueno amigos, espero les haya gustado Nos vemos en otro video más No olviden suscribirse al canal Cuídense mucho Adiós No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal